¡Mártel 2, señoras y señores! Bienvenido, o sea, Ana, este es su programa, Los Sobrevivientes. Tenemos un programa interesantísimo, con una nueva sección, con algo padrísimo, con temas interesantísimos, todo con superlativos bien bonitos. Es correcto, mi querido Lito, vamos a tener una nueva sección con Raquel Kaplan, para que no se lo pierdan en dos, diez minutitos, diez minutitos más, entra con nosotros Raquel. Ya está saliéndose, fíjate que me acaba de decir, estaba ahí en el área de maquillaje, entonces ya nada más acaba de maquillarse y ya está lista, ¿no? Sí, exactamente. No toques más, listo. Ya en el área de polveo, mi querido señor Leo del Arte, pero en un momentito más ya está con nosotros. Raquel, rápidamente nada más les vamos a platicar. Vamos a hablar de Neymar, Lito. Va a entrar Raquel, vamos a platicar con Raquel. Estos temas que tienen que ver con la salud y ya después vamos a platicar de un tema muy interesante, señor del Arte, porque detectaron una enorme fuerte de ondas gravitacionales, entonces ese va a ser nuestro tema central ya después de Raquel. Pero rápidamente, señor del Arte, ¿cómo viste lo de Neymar? Neymar da positivo a COVID-19 allá en el Paris Saint-Germain. Pues dicen que todo en esta vida se paga, mi querido Marito, la verdad, ¿no? De plano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el señor Neymar? Chapulineó, mi querido Neymar. Fíjate que, digo, esto es como dato curioso, pero chapulineó. ¿Sí sabes cuál es la definición de chapulinear ahora entre los chavos? Pues algo como brincar. Sí, como brincar. Es como, por ejemplo, tú andas con tu novia, después truenan y tu amigo pues va sobre la ex, ¿no? Ah, ya, eso es chapulinear. Exactamente. Ok. Entonces, haz de cuenta que pasa esto, pero esto pasó junto con Maluma y Neymar, que eran, bueno, siguen siendo amigos, hubo declaraciones de ambos. Y, pues, ahora Neymar anda con la ex de Maluma. Entonces, yo creo que es karma, no lo sé, pero esperemos que se encuentre muy bien Neymar. Sí, da positivo este gran jugador brasileño que da muchos goles, que da muchas jugadas, da muchas emociones. ¿Qué es lo que importa finalmente dentro de la carrera futbolística y deportiva que él tiene? Neymar, que ha hecho muy buenos campeonatos a nivel mundial, por decirlo así. Y, pues, da positivo a esta enfermedad, a este virus que nos ha tenido encerrados a todos, ¿no? Bueno, tres, Lito. Fueron tres del Paris Saint-Germain. Tres jugadores. Es Neymar, este brasileño que tú bien comentas, los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes. Ellos son los tres jugadores de este Paris Saint-Germain que han dado positivo por coronavirus, COVID-19. Informó este miércoles el diario deportivo francés Le Equip. Le Equip. Le Equip. Este diario, señor Dolarte, amigos que nos están viendo, añade que los tres habían pasado unos días de descanso en Ibiza. Y esto, bueno, tras la final del Champions League que su equipo perdió ante el Bayern de Múnich. Y, pues, bueno, ya había sido anunciado que hoy se daban tres positivos en su plantilla, pero sin desvelar la identidad de estos afectados. Así que, pues, vamos a ver qué es lo que sucede con ellos, señor Dolarte. Aquí la ventaja es que están jóvenes, ¿no? Están jóvenes fuertes. Y, pues, yo creo que a lo mucho les va a dar como una gripa fuerte, ¿no? Pues, además, son deportistas, ¿no? Tienen la facilidad de poder obtener del medicamento. Tienen todas las facilidades médicas. Entonces, creo que van a ser bien atendidos. Sí, como bien lo mencionas, tienen todo para poder salir adelante. No creo que pase a mayores, bueno, independientemente ya de la enfermedad, que es un virus que sí puede llegar a ser mortal. Pero recordemos que la tasa de mortalidad de este virus, pues, ¿de cuánto era? ¿De 5%? Me quedo manito, si no me equivoco. Sí, es muy bajo, ¿eh? Es realmente bajo. Entonces, pues, no hay tanto riesgo como cualquier otra enfermedad más letal. ¿Te acuerdas con el ébola? El ábola que ese tiene un porcentaje altísimo. 90% o no, hombre. 90% contra 5 o 6% de este COVID, pues, no es nada, ¿no? No, y te voy a decir algo. O sea, lo importante de esto es que identificaron, o bueno, fue identificado rápido que estuvieron, que están infectados, ¿no? Esto es muy bueno porque les da el proceso debido para tener el tratamiento correspondiente y todo. Además, como bien lo mencionas, son personas que pueden tener todo a la mano, ¿no? El equipo técnico, el equipo de salud, el medicamento y todo. Obviamente no están libres de morir, porque obviamente no son inmortales, pero van a ser bien atendidos. Si son deportistas, son jóvenes, Neymar, un gran futbolista. Esperemos que no pase a mayores, que se cuide, ¿no? Y sí, esta noticia cayó como balde de agua a los clubes que, pues, finalmente, o al club donde ellos están, como bien lo mencionas, París Argyermán, y creo que están haciendo bien las cosas. Yo sí, yo creo que sí. Mi querido Amarito. Mi querido señor Leo del Arte. Pues bueno, así están las cosas en esto del deporte. Y a todos estos señores del arte, antes de que entre, Raquel, déjame decirte rápidamente, te veo así como que más greñudón. Sí, yo creo que el sábado ya me voy a cortar el cabello. Estaba viendo unos cortes de cabello. Tampoco sé cuál hacerme, ¿no? O sea, dije, si me hago el de siempre, el de paradito acá, si me paro aquí se me va a ver así. O sea, no sé, no sé, estoy viendo a ver cuál me hago, pero pues ya será cuestión de... Esta me gustaría, si este video llega a mil likes, me hago el corte que me diga Amarito, ¿no? Así, ya. Hola, ¿le conté? No puede ser, puede ser. Digo, es una idea. No, 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 ya estás diciendo, ya estás diciendo. No, no, yo no lo dije, yo no lo dije. Pero bueno. Ya te estás diciendo tan rápido. Ah, no, y la verdad es que está, está muy bien. Entonces, este, sí, ya estoy más, más greñudo. Aunque te voy a decir algo, o sea, el cabello todavía no me llega hasta acá, ni acá. O sea, se me ve largo porque tengo mucho cabello. Y tengo como abultado, pero pues en realidad el cabello me llega como por aquí. O sea, de largo, o sea, la frente. Nada más. O sea, porque tú lo tienes cortito, ¿no? O sea, tú siempre has tenido el cabello corto. Sí. Yo así no, no, no. Digo, para mí ya es casi pelón lo que tú estás. Para mí, ¿no? Pero, este, ahorita como yo estoy, pues no, estoy como normal. Tal vez de acá atrás sí una, una, así mira, quedará. Que te salgan ahí tus, tus cuernitos. Mira, así. Yo no tengo el cabello largo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Pues no, no hay, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, señor del arte. Oigan, rápidamente recordar a toda la gente que nos está haciendo el favor de ver, si pueden compartir, nos ayudan mucho. Si pueden también darle me gusta a las otras redes donde no, pues, se han metido. Estamos muy bien en Facebook. En Facebook vamos ahí subiendo, ya pasamos los 20 mil me gusta, señor del arte. Digo, vamos bien, vamos bien. Quisiéramos llegar a más y estamos llegando más. Poco a poco ahí vamos, ¿no? Pero en YouTube, en Twitter, en Instagram, la verdad es que estamos ahí bajoncillos. Entonces, mira, ahí está, ahí está el señor del arte demostrando. ¿Ese que es Twitter? No, este es Facebook. Ese es Facebook, ok. Facebook estamos como una radio, nada más así, una radio. Y en el resto de redes sociales le agregamos una MX, una radio MX, para que nos hagan favor de seguirnos. Y pues que crezca, mi querido Lito, ¿no? Que crezca esta hermandad. Tenemos de todo, tenemos todos los programas. Somos una estación de radio. Tenemos todos los programas habidos por haber. Nosotros somos los sobrevivientes, pero tenemos programas de belleza. Tenemos programas de mercadotecnia con los amigos del que tenga tienda. Tenemos programas, este, ¿cómo, cómo si, cómo, cómo vendría siendo el de Mari? Como, como, como de superación. Ah, perdón. ¿Ya no te acordabas de Mari? No, es que ya, bueno, en realidad, este, métanse a la página. Yo les recomiendo que se metan a la página de una radio. Y vean los, los programas que están ahí. La verdad es que nosotros, como los sobrevivientes, hemos estado haciendo muchas cosas. Aparte de todo, también los amigos del que tenga tienda han estado ahí en tus redes sociales. Ellos han, se han mantenido, ¿eh? Sí, ellos se han mantenido. Entonces, este, son, son varios los programas que cuando estamos en cabina de radio, pues, sí hay varios, como, por ejemplo, está Marisol Rebollar, que está con, Confianza con Mari. No, ¿cómo se llama? Confianza con Mari. ¿Cómo se llama? Ah, cuéntale a Mari. Pero están en confianza, ¿no? Porque se van a contar sus cositas, sus cosillas. Pero bueno. Confianza era con, era, era con el otro compañero. Y también, oh, y también está el otro programa que es, este, venga, el de moda. Venga la alegría. No, ese no, ese es el otro, ese no, no, ese no. Otro, otro, el otro. El otro de moda. El otro de moda, este, algo de moda, máxima moda, una cosa así. Chelito, muy bien. Bueno, todos ellos, métanse a Uneradio, ahí van a encontrar todos los programas. Métanse acá a nuestras redes, Facebook, Uneradio, y el resto, Uneradio MX. Y ahí síganos, por favor. Y manténganse en contacto con nosotros, tenemos ahí muchas cosas interesantes. Señor Dolarte, pues vamos a arrancar ya con esta nueva sección, si te parece, me está diciendo, señor. Por favor, por favor. Tiene tiempo para que entre, métela ya, mi querido Tomás, para que entre ya Raquel Kaplan, que vamos a tener esta sección todos los miércoles con ella. Así es, todo. La sección, que le quisimos decir como la sección, que la sección, la sección del bienestar. La sección del bienestar personal y familiar. Personal y familiar. Exactamente. Oye Raquel, para la gente que todavía no te conoce, Raquel Kaplan, ¿a qué te dedicas Raquel? Bueno, pues hola a todos, soy Raquel Kaplan, soy terapeuta familiar, individual y de pareja, en relación a temas del bienestar familiar, terapeuta cognitivo-conductual y bueno, también me dedico a trabajar con niños, algunos temas relacionados con el desarrollo, ya tengo muchos años de experiencia, no les digo cuántos porque se van a dar cuenta cuántos años tengo. Pero más o menos cuántos, Raquel, no pasa nada, o sea. Como un poquito más de 20. Ah, bueno. Sí, ya muchos años de experiencia. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que en el momento en el que te empiezas a trabajar tú a ti mismo internamente, pues puedes tener la opción de trabajar adecuadamente, enfrentar a tu pareja, enfrentar a tu familia y ser como ese líder que puede ir llevando. Y entonces, pues quisimos ponerle a esta sección algo así como, no te preocupes, ocúpate. Ok. No te preocupes, ocúpate. Oye, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. No te preocupes, ocúpate con Raquel Kaplan. Pues ahí está, padrísimo. Arrancamos hoy. Raquel, no te tenemos cerca para poderte dar una patada, pero por favor ahí, el ratito que te tenga, es la patada de la buena suerte para que te den tu patadita. Bienvenida, bienvenida con nosotros todos los miércoles a partir de hoy, señoras y señores, Raquel Kaplan. Y pues arrancamos con el tema, ¿no? Fíjate que la semana, a ver cómo ves tú, Raquel, Leo, amigos que nos están viendo. La última vez que tuvimos el live con Raquel, pues se quedaron muchos temas pendientes. Inclusive uno de ellos y que llamó mucho la atención fue el famoso homeschooling, o estar haciendo pues ahora la labor de la escuela en casa, que cómo ha pesado, ¿eh? Parece mentira, pero mucha gente diría, no pasa nada, ¿no? Como dice Leo, no pasa nada, tenemos ahí a los chamacos. No, sí pasa porque una cosa es ser papá y luego otra cosa es hacerla de papá y de maestro, ¿no, Raquel? Sí, mira, justamente ese tema se nos quedó así como en el tintero. Y quise compartir hoy este espacio porque sí, verdaderamente está habiendo grandes conflictos en relación a todos estos temas que están vinculados con que ya no solo soy mamá, ya también soy maestra y además odio, ¿no? Porque pues por muchas razones. Una puede ser si tengo la posibilidad de estar con mis hijos en mi casa y poderlo hacer y que mi conflicto mayor sea que realmente no me da, no tengo la paciencia, no tengo las ganas, no tengo la preparación, no entiendo lo que están viendo en la escuela. O sea, ese es, digamos, que el bálsamo, ¿no? Porque en realidad muchos padres tienen que salir a trabajar, muchos niños se quedan solos en casa haciendo esto de escuela en casa, muchos no tienen los aparatos electrónicos necesarios y que haya uno por cada hijo y que haya uno, un espacio separado entre un hermano y otro y que pudieran realmente... Entonces, estamos hablando de un tema bien complicado, aunque les voy a decir algo que, bueno, no es que sea algo oficial, pero por supuesto que la Secretaría de Educación Pública no puede reprobar niños este año, ¿no? Entonces, la vez pasada hablamos un poco y ¿cómo los vamos a evaluar? Eso es lo que te iba a decir, porque ¿qué va a pasar ahí? O sea, no los van a reprobar, van a promoverlos, pero luego ¿qué pasa ya en el aspecto de educación? Porque esos niños, pues, no aprendieron lo que debieron de haber aprendido. Pues sí, mira, en realidad, lo que hay que hacer en este caso es poder realizar diferentes formas de evaluación, pero principalmente el trabajo va a ser cuando regresen los niños a clases y que los maestros tengan que evaluar desde dónde se quedaron, inclusive desde el año pasado. Claro. Y ¿cómo van a llevar adelante a los niños? O sea, estos próximos años van a ser años de recuperación. Mucho más que lo que les podamos proveer a los niños o lo que les podamos dar. Van a ser años de recuperación y vamos a centrar la atención, creo que principalmente ahorita y en el momento en que se regrese, en temas de cómo vamos a regresar. Claro. Porque decían, unos niños unos días y otros niños otros días. Unos días, unos niños lunes y miércoles, otros martes y jueves según la lista, ¿no? De asistencia. Va a ser, yo creo que la atención ahorita va a estar en eso. ¿Cómo vas a poder regular a todos los alumnos que vuelvan a tomar clases? Creo que ahí va a estar centrado. Entonces, ahorita en contenidos realmente hay que preocuparnos porque nuestros niños realmente puedan estar conectados y haciendo algo productivo. Porque el problema está en el momento en que perdemos las rutinas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Oye, yo, a ver qué piensa ahorita Leo, porque Leo pues no tiene hijos y yo creo que sí se queda así como que a lo mejor no ve tanto la bronca, ¿no? Yo no tengo hijos chicos, pero sí de todos modos pues están ahorita estudiando en la universidad, ya sabes, y de todos modos sí es un tema, ¿eh? Es un tema, Raquel, tengo sobrinos chicos, eso sí, y he visto las broncas que, como tú comentabas, ¿no? Hasta que uno lo está viviendo, sí, un chamaco va en sexto, otro chamaco va en quinto, entonces no los pongas cerca, pero también si los separas, también hay que ver qué tan espacioso estás donde tú vives y entonces qué tanto lo puedes separar y que si el otro ya se le está metiendo con el audio del otro y que, bueno, ya sabes, un relajo, pero yo te iba a preguntar cómo empezar a lidiar con esto, porque pues apenas va empezando, creo que llevamos una semana o dos semanas de haber iniciado las clases y tal parece que esto del COVID por lo pronto nos va a llevar hasta diciembre, mientras llegue la vacuna y mientras pase lo que pase, ¿no? Exacto. Mira, aquí, Maro, yo lo que veo es un gran problema de hábitos y que en ese caso, como dices, Leo no tiene hijos, pero también vive este tema de todo lo que tiene que ver con los hábitos, párate, estudia, bañate, lávate los dientes, o sea, no dejar de hacer nada de esto es importantísimo, que la gente sepa que tiene que tener rutinas con sus hijos, o sea, en mi casa, por ejemplo, es inaceptable que mi hija, por ninguna razón, que es la única que me queda en tema escolar, puede faltar a clases, y bueno, tienen que hacer un esfuerzo, en mi casa sí se ha convertido en un tema de hábitos y de estar presente en ese aspecto, pero en el caso en el que son niños de edades escolares más chicas y tienen posibilidad de pedir ayuda, hay que pedir ayuda, hay que acercarse con algún primo, sobrino, un amigo, una vecina, que pueda hacerse cargo de mis hijos, que no sea yo, y que sí pueda ayudar a que los niños se conecten, que tengan esa rutina, esa disciplina de hacerlo, porque nosotros mismos, que muchos te estamos haciendo esto de trabajo en casa o home office, de verdad, si no tienes la rutina, muchos se visten de aquí para arriba y abajo siguen en pijama, y te quedas así todo el día y no te lavaste los dientes, no te peinaste, no te arreglaste, o sea, toda esa falta de disciplina y de rutina es increíble. Tengo un amigo que hasta de irse de su recámara a su estudio donde trabaja, se mete las llaves del coche a la bolsa del pantalón, ¿no? Como diciendo, ya me voy, aunque me quede aquí, pero es esa sensación de querer seguir teniendo la rutina diaria. Entonces, ¿por qué les digo pidan ayuda? Porque tienen que sentirse padres de familia y no dañar las relaciones, no dañar las relaciones con sus hijos. Justo te iba a decir eso, se corre ese riesgo, Raquel, de que se dañe, entonces, porque vas a mezclar, vas a mezclar entonces la relación papá-hijo con maestro, papá-hijo, ¿no? Sí, a ver, yo te quiero preguntar algo. ¿Es lo mismo sentir esa frustración de que le estás ayudando a un sobrino tuyo a resolver algo y a lo mejor ya tu hermano o tu hermana, no sé quién sean tus sobrinos, pero están así, ¿no? Como, y tú tranquilo, yo le explico, tranquilo. Pero cuando son tus hijos no tienes tanta paciencia igual. Y es porque de pronto uno se enfrenta a una frustración de estar viendo, dices, no me había dado cuenta que mi hijo no podía hacer esto, no ponía atención, le costaba trabajo hacer esto. Y enfrentarte a ese reto y a poder saber que tu hijo no está dando el 100, les cuesta mucho trabajo. Y como padres de familia tenemos que entender que los niños tienen que tener como su espacio y su ritmo para todo. Pero cuando se lo explicas al ajeno sí se puede. Por eso dicen, ni seas el terapeuta de tu hijo y ahora lo aplico a no seas su maestro. Pide ayuda porque si vas a dañar tu relación y le regañaste horrible mientras no se quería conectar, no hacía bien la tarea o la maestra te escribió, señor, su hijo no está haciendo las tareas, acabas teniendo un conflicto con él tremendo y al ratito te da pena y te da culpa. Y entonces empiezas a educar con culpa. Y yo lo digo mucho en mis pláticas, educar con culpa es no educar porque acabas siendo permisivo y permites todo porque como ya tuviste culpa que ya lo súper regañaste en la mañana, pues ahora ya lo dejas hacerlo todo. Y entonces ahí es cuando empieza un conflicto de parentalidad tremendo, ¿no? Ok, fíjate nada más. Entonces ahí el primer paso, Raquel, bueno, es quien pueda pedir ayuda que lo haga. Quien no pueda pedir ayuda, que va a haber mucha gente que va a decir, bueno, pues yo no tengo a nadie. Y si tengo, pues no sé, a lo mejor la sobrina, el primo, pues tiene que trabajar y yo no tengo para pagarle o para apoyarle. Entonces, ¿qué aconsejas? ¿Qué va a pasar con los papás? Con los papás que no pueden pedir ayuda es relájense a lo que el niño pueda. En realidad, hay dos áreas muy importantes. En la educación de nuestros hijos con los maestros somos socios. Pero un socio no es el trabajo uno del otro. Es como si tú le dijeras a la maestra en la escuela, ay, no sea malita, ay, le encargo que le lave los dientes a mi hijo, le mande la pasta y el cepillo. No, señor, usted lávele los dientes a su hijo, yo me encargo de enseñarle a su mar. Ahora, entonces, en el momento en el que tú estás viendo que el hijo no se está conectando, que el hijo no está entregando una tarea, que el hijo no está entendiendo cómo se suma, maestra, el joven no entiende, el muchacho no entiende, mi hijo de dos años no entiende. No se quiere conectar, no lo puedo hacer que se conecte, necesito que usted lo motive. O sea, hay que regresar, cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. El problema es que los papás están intentando que el hijo entienda todo, haga todo, esté conectado a todo. ¿Y qué pasa? Te ubicas hace seis meses, ¿qué le decías a tus hijos? Ya sálganse de ese celular, ya dejen esa computadora, ya desconectense de esos aparatos. ¿Y ahora qué les dices? Entonces, conéctense a los aparatos, agarren la computadora, necesito que estén metidos por lo menos cuatro horas al día. O sea, está siendo incongruente, ¿no? Claro, claro. Oye, y ahora ese es otro tema igual, que a ver si lo pudiéramos abarcar también después con calma, porque el chamaco, el joven se acaba de desconectar después de la escuela, pero no queda harto de los aparatos, ¿eh? Sigue conectado todo el día por esto de las redes sociales, tantas cosas que hay como distractivos ahora en la computadora y en los aparatos, y que también ese es un tema, ¿no? No cae de repente, como tú decías, me llama mucho la atención, en que los papás, a lo mejor no es que no sepamos educarlos en el aspecto, pues, de las materias que llevan, pero sí van cambiando como las formas de educar, ¿no? A mí me llegó a pasar con mis hijos, te digo, ya son grandes, ya son universitarios, ya dos recibidos y ya una, la última universitaria, pero sí me llegó a pasar que de repente, oye, papá, ¿cómo se hace esta operación? Ah, pues mira, así no me enseñó la maestra, ¿no? Entonces, inclusive las mismas formas de hacer las operaciones cambian, los tecnicismos cambian, todo eso cambia. ¿Qué pasa cuando más o menos, si te acuerdas, Raquel, pero qué pasa con la gente, como tú bien decías, que no tenemos la capacidad en un momento dado, y que esas putas, que no sé ni de qué me estás hablando, ¿cómo te ayudo? Sí, claro. Mira, sí hay un, ese es un factor bien importante, porque se están, ahora sí que los maestros se metieron a tu sala, ¿no? Y entonces van a ver familia cruzando atrás de la pantalla, ¿no? El grito de la mamá, los otros hermanos peleándose, este, se metieron a la sala. Pero pues también nosotros nos metimos al aula como padres, ¿no? Y a ver, y estarte metiendo en el aula es, ¡qué me le enseña tu maestra esto! ¿Por qué les habla así? ¿No? Oye, qué pésimas clases da, este, ¿por qué no les da más de ejemplo? Pues claro, porque nos estamos metiendo en zonas que no nos tocan como padres de familia, pero pues ellos también a nuestra intimidad, ¿no? Ese es un punto importante también, entonces, ¿no? No te metas en la educación, ¿verdad? Ese sería como el punto número uno. No te metas, ahora sí que callado, y punto, ¿no? Digo, hay edades donde tienes que estar, ¿no? Sobre todo cuando son más chicos, que no sé quién conectar, que ya se aburrieron. O sea, yo tengo una cuñada que me dice, es que de pronto veo y mi hija está bailando enfrente de la pantalla o está con los ojos viendo para otro lado, y me dice, y no se da cuenta que la maestra la está viendo. Pero es que, pues en ese momento le tocó a ella y al ratito lo hace otro niño. O sea, realmente lo que estamos viendo es que estamos viviendo algo muy inusual. No hay, creo que todavía no hay parámetros, no hay reglas, las estamos creando. Es ahora sí que en el día a día, y como dicen, esto es la casa del jabonero, el que no se cae y se resbala. Y pues sí, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Pero sí se los digo, de entrada, sus hijos no van a reprobar este año escolar. O sea, tengan la tranquilidad de eso. Porque tampoco hubo reprobados el año pasado, ¿no? Habrá habido bajas calificaciones o lo que tú quieras, principalmente de todos estos muchachos que no se conectaron, punto, ¿no? Y tuvieron la opción de sí hacerlo. Pero en el caso de contenidos, es muy complicado que un maestro ahorita te diga eso. Ahora, los maestros también están trabajando el triple. Claro. El triple. Yo les quiero preguntar a ustedes. ¿No les pasa que de pronto les ponen una cita a las 2, 3 de la tarde y dices, pues va, igual estoy aquí, ¿no? Sí, sí. Y no hay como horarios, no hay esto de, no, ahorita no, porque mi horario es de tal a tal hora y de tal a tal hora puedo comer. Empiezas a mover tus horarios de alimentación, empiezas a mover tus horarios de sueño, empiezas a mover tus horarios de empezar el día. Y entonces, se empiezan a mover las rutinas. Y eso es bien importante. Los padres tienen que saber que los hijos tienen que llegar y hacer la tarea y hacer ese tipo de cosas. Pero soltarles la responsabilidad también es un mensaje como confío en ti. Y esto que dices que de pronto, no es que se hartan porque luego siguen conectados con temas de redes sociales, de videojuegos y de estas cosas. El problema también es cómo están socializando. Tenemos que tener una conciencia que pues es la única manera en la que están socializando. Y entonces, pues también quitárselos para lo que sí les gusta, pues considero que no. Pero sí tendría que ser, o podría ser una forma en que, está bien, quieres estar conectado en la tarde, perfecto. Ya acabaste, lo que tienes que hacer es tu beneficio, ¿no? Pero si no, no puedes tener esos beneficios y tú cuando te tienes que conectar, no te conectas. O cuando tienes que entregar esto, no lo haces. Porque eso sí es un principio y realidad. Y si nosotros nos trabamos a nuestros hijos, dentro de este factor de principio y realidad, o sea, esta filosofía de vida, lo que vamos a darles es aceptación para el entorno, para la vida. La vida así es, la vida no perdona, la vida no da dobles chances. Es principio y realidad. Tú haces algo, tiene una consecuencia directa. Claro. Oye, Raquel, hasta dónde sí y hasta dónde no los padres, si nos pudieras dar, no sé, a lo mejor como unos puntitos, en dónde sí debemos de estar pendientes y en dónde debemos de decir no. Haciendo una alusión a esto que comentabas ahorita, que de repente, bueno, obviamente, a muchos padres, pobres maestros, pues como tú bien dices, porque muchos maestros, aparte de que están trabajando el triple, no va a faltar, como tú bien dices, la mamá que es quisquillosa y que va a empezar, ¿cómo le habla mal a mi hijo, no? Mi hijo tiene razón, mi hijo no estaba distraído, le llamó la atención el maestro fulano, y van a empezar con esas bolsancas, ya me imagino pobrecillos de los maestros. Sí, pobre. Porque sí, como tú dices, ahora no solo son los alumnos, son los alumnos más los papás los que están observando el desempeño de los docentes, ¿no? Pero, en este caso, como padres, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no meternos? Pues mira, mi sugerencia es no dejar y no perder de vista el punto en el que eres padre de familia. ¿Qué me toca como mamá? Como me tocaba antes, verificar que se despertaron, verificar que desayunaron, verificar que se lavaron los dientes, que se vistieron adecuadamente, que llevan el uniforme, que tienen el material. O sea, mi sector de mamá. Ok. Ya que lo dejé ahí conectado, ya no me toca nada más de lo que pasa ahí, ¿no? Mi hijo se distrajo. Maestra, pues llégale. O sea, hágale algo a mi hijo. O sea, usted encárguese de que mi hijo no se distraiga, ¿no? Si hay que, esto se llama lectura de grupo. Los maestros que tienen una lectura de grupo y que empiezan a ver a sus alumnos así, como distraídos, como la caraída, como ya haciendo otras cosas, ya no poniendo atención. Ese es un momento en el que tienen que empezar a mover el foco. Y entonces, una vez que mueven el foco, lo que te estás dando cuenta es, vuelvo a retomar a los niños, ¿no? Los vuelvo a llamar su atención. Pero si tú estás, hijo, pon atención, pon atención, ya siéntate derecho, agarra bien el lápiz, estás haciendo ya la chamba del maestro. Entonces, el maestro, no lo recomiendo para nada, porque vas a sacrificar tu relación. Tú dime si quieres ser papá en la tarde. No, ya, ya, por Dios santo, ya tuve al hijo todo el día aquí, ya, ya en la tarde que hagas lo que se le dé la gana, ya no quiero ni que se me acerque. Y en la noche ni te digo, ¿no? Los mandan a dormir mal, los mandan a dormir con gritos, porque ya también tuviste una saturación total. Ahora, el homeschooling o el escuela en casa surge de muchos padres que no, porque todas las leyes de todos los países hablan de la educación libre y gratuita para todos, pero no y obligatoria. Pero no la escolarización, que eso es muy diferente. La educación es recibir educación, es recibir escuela, pero la escolarización no es obligatoria, no está en ninguna de las leyes. Entonces, ¿qué quiere decir la escolarización? No tienen que ir a casa, a escuela. Pueden recibir educación, pero no tienen que ir a una escuela. Entonces, los chicos van aprendiendo temas que van queriendo. Violín, arte, pintura, escultura, ballet, muchos otros elementos que lo van creando, pero ahí sí, te tienes que inscribir a un sistema que te da una certificación y no necesariamente tus hijos van a la escuela. Tienen pros y contras, ¿no? ¿Cuál sería el contra? Que es difícil que lo evalúen, es difícil certificar, si no es un sistema que está muy probado. Y la parte social, ¿no? La socialización también. Pero estos chicos reciben socialización en otros espacios y reciben idiomas. O sea, es muy enriquecedor. O sea, un homeschooling es súper enriquecedor. Lo que pasa es que en este momento, es optativo. Tú lo decides cuándo lo quieres tener eso con tus hijos. Pero en este caso no hubo opción. Y en el no haber opción, pues no todos lo escogen. Y sí es el 2, 3% de la población que hace homeschooling, ¿no? Y ahora es el 99% de la población tiene que hacer homeschooling. Entonces, todos los términos cambian. No, por supuesto, cambian todos los términos, pero aparte, como tú comentas, Raquel, pues es la bronca de quien no está preparado, ¿no? No solamente tecnológicamente, sino como tú dices, bueno, yo elijo el homeschooling para mi hijo porque me conviene, porque no puedo salir, porque a lo mejor tengo alguna discapacidad, no sé, por X causa. Pero cuando te toca fuerza, como dices tú, a ver, te toca porque te toca. Y la mamá trabaja, y el papá trabaja, y yo lo veo muy complicado, lo veo muy complicado para los padres de familia, porque también, pues, ¿cómo se parten? ¿Qué es lo que están haciendo? No sé, yo creo que valdría la pena ahí preguntarle, a ver si la gente igual comparte con nosotros, y nos comenta cómo lo están haciendo. Pero no sé tú, Leo, ¿tú cómo ves en el caso de, tienes sobrinos también pequeños, ¿no? No, yo no tengo sobrinos, tampoco tengo hijos, y la verdad es que, pues, mira, yo no, como hace rato lo mencionaron, ¿no? Raquel y tú, pues, no alcanzo a ver la magnitud de, de qué problemas lo que tienen los papás, ¿no? Lo que sí alcanzo a ver es que, lo que se tiene que hacer es resolver en el momento, y tratar de que los padres, pues, obviamente no se metan tanto. Si los hijos son distraídos, y le estás diciendo a cada rato, agarra bien el lápiz, pon atención, y todo el niño se va a estar distrayendo a cada rato. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Este, sobrinitos, pues, no, no tengo tampoco, o sea, así, pequeños, no, y que conviva yo con ellos, pues, no, la neta no tengo, este, pero, yo he leído en, en redes sociales, he visto algunas notas, de que hay niños que se sienten que no están aprendiendo con este sistema de televisión y en línea, sienten que les hace falta, yo digo que es súper importantísimo, el tema persona a persona, ¿no? Yo siento que ese contacto es mucho, mucho mejor, el que te está enseñando, el que estás ahí, el que el niño esté en la escuela, ¿sí? Ese tipo de cuestiones creo que es importante. Ahora, qué lástima, esto de que no van a reprobar a ningún niño, no solamente viene en este año, esto ya viene de anterior, años anteriores, que los profesores no, no pueden reprobar a ningún niño, no se pueden retrasar, no, si el niño vaya mal, tienen que encontrar algo los maestros para que los niños pasen un trabajo, un trabajo extra, un examen extra, algo, pero tiene que haber algo para que el niño pase, no se pueden quedar, eso ya viene de años atrás, y eso yo lo comento porque tengo tías que son maestras, y era la preocupación que ellas tenían, es que yo no puedo pasar a un niño que no está aprendiendo, o sea, no me está dando resultados, no me está, ya le di este tipo de cosas, pero bueno, para no extenderme, ellos ya vienen de ese, de ese, de ese tema, ¿no? De años atrás. Ahorita, pues obviamente menos, lo que viene después para ellos, lo que viene después para ellos, nada más termino con esto, lo que viene para ellos, yo creo que es un reto mayor para los chavitos, ¿no? Yo siento que el reto que viene para ellos es mucho mayor. Mucho mayor. Y fíjate que con lo que estás diciendo, hay una parte que me gusta mucho como de este espacio, porque también tenemos la parte de Leo, que no es papá y no tiene esta como sensibilidad ante esta situación, pero sí, si él, o sea, si tú quisieras entrar a estudiar algo, sí, lo ves como una oportunidad, porque todos los cursos que tenían que ser presenciales, hoy por hoy te los están dando de manera en línea, ¿no? Virtual. Y entonces está maravilloso, porque ya no me tengo que desplazar, porque sí tengo, sí puedo tener acceso a ellos. Entonces, no todo es tan grave, ¿no? También papás que tenían problemas, de que sus hijos cruzaban media ciudad para llegar al colegio, o se iban solos, o todas estas cosas que te generan. Bueno, pues ahora no hay. Entonces, también está el beneficio ese, y está esa situación, que pues no todo es tan grave como todo, ¿no? Tienes desde sus perspectivas. Ahí está la señora que tiene, creo que 74 años, y está tomando las clases de primaria, o sea, ¡Madrid! ¡Guau, qué padre, ¿no? Está súper bien, y se para la señora. Ahora, es algo que a mí también me queda como muy en claro, ¿no? La educación de años anteriores a la actual es muy diferente. La señora se para, se baña, se viste como si fuera la escuela. Claro. Vela, prende la televisión, y se pone a estudiar. Dices, ¡guau, qué bien, ¿no? Muy bueno. Tenemos que hacer eso que mencionaba Raquel en un inicio, de que muchos nada más te vistes de aquí para arriba, y te peinas, y medio, ni siquiera te has bañado, ¿no? Y cuando se paran. Sí, claro, ¿no? Eso también habla de un comportamiento que tú traes de días, o que traes una educación anterior, o que no eres tan... Es ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo ahorita me peiné, porque me dice Marito, oye, estás muy despeinado, Leo. Aguántame, déjame peino. Ya me peiné, también tengo la greña larga, no me la he ido a cortar, traer el guardazo Raquel, traer el guardazo aquí así. Ya sabes, la va a poner. Oye, está bien que hay confianza con Raquel, pero no manches. Pero pues oye, entonces ya me fui a peinar, pero mucha gente de verdad, te lo juro que le vale. Hay otros que sí son muy responsables, como tú lo mencionas, se paran, se visten como si estuvieran en su trabajo, sin ningún problema, y está bien. Qué bueno que lo están haciendo. Y es que mira, tienen que acostumbrarse. Mejor dicho, no se tienen que desacostumbrar de esto, porque cuando regresen a la normalidad, les va a costar mucho trabajo volver a ser coloquera, ¿no? Muchos van a regresar hasta el otro año, hasta el 2021 van a regresar, ya dijeron las empresas, hasta el 2021 del mes, todavía no lo sabemos, pero regresamos 2021. Entonces, todo este lapso, claro. Las universidades de entrada les dijeron, este semestre es en línea, ¿no? Yo doy clases, yo doy dos diplomados, uno en estimulación temprana y otro en integración sensorial. Literalmente me mandaron así, contrato de la universidad, diciendo, todo el próximo año, es en línea. Entonces, bueno, también te da la oportunidad. A mí me encantaría que los cursos que quisiera yo tomar, todos fueran en línea siempre, porque además, en muchas ocasiones te da la apertura de que lo puedes hacer en el horario en el que tú quieres. Claro. ¿No? En el caso de nuestros niños, que es con horario específico, pero a distancia, o sea, en línea, tú lo que puedes hacer es sacar lo mejor que se puede de este proceso. Es, yo, si me dijeras, déjame unos cuantos consejos para los padres, de los que más les diría es, uno, generar un orden, ¿no? Una disciplina con ellos. Establecer horarios de despertarse, horarios para dormir. Establecer cuáles son los requisitos antes de sentarse frente a la computadora, al iPad, a lo que tengan, al celular. Establecer ciertas reglas y rutinas muy importantes, como por ejemplo, no pueden hacerlo desde la cama, ¿sí? Se tienen que vestir, se tienen que lavar los dientes, lavarse la cara, desayunar, independientemente que es en casa, y en los momentos de recreo o de tiempo libre, sí que sea tiempo libre, o sea, si pueden salir un poco a la calle, salir a ciertos lugares, dar una vuelta, regresarse, o sea, sí orearse un poco, sí cumplir con lo que tienen que cumplir, y después de cumplir con lo que tienen que cumplir, pueden tener un tiempo libre en los mismos aparatos si lo desean, pero con un tiempo limitado, ahí sí tiene que ser un tiempo limitado, y yo obligaría a hacer ejercicio, que es parte de lo mismo, ¿no? Hablar de rutinas, de disciplina y de orden. Es bien importante. Eso es para con los hijos. Y para con los profesores, permitirles que ellos se hagan cargo de todo lo que se tienen que acercar. Y te aguantas. Claro. No, no te metes. Sí, no te metes. Así es lo que yo entiendo. Mamá, o sea, me conecto, no me conecto, te gusta la escuela en la que estoy, o no te gusta, mi maestra es pésima o no es pésima. O sea, no se puede hablar mal de los profesores, no se puede hablar mal de, de, de la escuela en la que estamos, del proceso, del, del sistema que estamos sirviendo ahorita. Si nosotros mismos no estamos estudiando con eso, ¿cómo podemos hacer que los niños acepten esto? ¿No? Exacto. Muy complicado. Eso sí. Oye, también hasta, bueno, ahorita nos estamos enfocando mucho en el tema de los niños, ¿no? Pero también hay profesores que les cuesta mucho trabajo. Apenas estaba viendo en, en Facebook, cómo está una niña, están dando clases, el profesor le está explicando, y en eso se empieza, empieza a discutir la mamá con el papá, pero de amentadas de madre y te voy a matar y todo. Y la niña voltea y se queda así. Y el profesor no tiene palabras para decirle, no tú, concéntrate, que nada más se queda el profesor igual que la niña así de, tranquila, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y, y es como muy, muy preocupante esa parte. Ahora, otra, Me pasó un tema donde hubo una reunión familiar y, y la mamá apareció en pantalla súper desalineada. O sea, muy, esa es, mal arreglada, mal. Y, y el niño, que es mi paciente, me dijo, me da pena que mi mamá esté en, en mis reuniones de la escuela. Entonces, también esas cosas, me explico, pero como dices, que, o sea, me avergonzó, así me lo dijo, me avergonzó. Entonces, tú imagínate lo que sintió esa niña que tuviste, ¿no? De, voy a matar y te voy a no sé cuál. Avergonzaron los hijos y hacerlos sentir incómodos, es exhibirlos. Exacto. Y lo peor que te pueden poner es hacer, es ponerte en el foco donde te están exhibiendo y donde todos te están viendo que, hijo, esa es tu vida, ¿no? Como les digo, metimos a los maestros a nuestra sala, pero también nos metimos al salón de clases. Claro. No, o a su recámara, porque está como el maestro dice que, o sea, muebló su recámara y puso aquí, y estaba en la recámara de sus hijos con muñequitos, y hay algunos profesores que están en su cocina. O sea, también sabemos que el salario de un maestro no es tan bueno. No viven en unas casotas, ¿no? Bueno, la gran mayoría. Hay algunos que sí lo son, porque ya son así precisamente en este tema de la educación. Entonces, sí, es un poco complicado. Ahorita sí todos se están acoplando. Va a ser por un tiempo, pero lo tenemos que hacer de una mejor manera para que todos tengamos esta retribución o esta retroalimentación, tanto con el tema del alumno, maestro, porque hay maestros que también se están volando al receso. Por acabar rápido, dicen, ¿sabes qué? Me voy a las tres horas, cuatro, la quinta me la aviento y ya, termino, ¿no? Y hay profesores que se dan dos o una hora de receso, y ¿sabes qué? Regreso en tal tipo. O sea, hay como mucho desorden, ¿no? Hay como una organización muy buena, no hay una logística muy, muy buena, y eso es lo que está cansando yo creo que también a los estudiantes y a los maestros. Claro. Y a los papás, ¿no? Y a los papás, que también son los que están ahí. Hay mucho que tenemos que hacer todos para esta adaptación, pero mira, siempre he sido de una filosofía en mi vida y se las comparto porque la vamos a estar repitiendo miles de veces. Si esto es lo que hay hoy, ¿qué puedes hacer para dar tu mejor versión de ti? Entonces, no te preocupes y ocúpate, porque igual no puedes, no puedes cambiar esta realidad, no nos corresponde cambiarla, y pues, o sea, si vas a dar tu mejor versión de ti en las diferentes situaciones, es hacerte resiliente, ¿no? Es tomar de la situación como es y enfrentarla a la mejor manera. Lo peor que podemos hacer es seguirnos lamentando, seguir criticando el sistema, seguir criticando la situación, sin que tengamos nada que aprender de esta pandemia, y entonces la gente dice, quiero que todo regrese a ser como antes. No, por favor, porque si no viene otra, hasta que aprendamos qué es lo que tenemos que aprender como sociedad y como humanidad en este proceso, que ha sido dolorosísimo para muchísimas personas, por las pérdidas familiares que han tenido, dolorosísimo por las cuestiones económicas que la gente está viviendo, y que ha perdido negocios, casas, estabilidad, empresas, y todo esto es, ¿cómo lo voy a enfrentar? Porque si sigo en la lamentación, y si sigo en el momento, y si sigo en este proceso, pues, por supuesto, no voy a recibir más que, lo mismo me va a regresar el universo, ¿no? Es como un boomerang, lo que aviento regresa. Y entonces, si aviento gratitud, y sé que tengo que enfrentar la situación, sin importar cuál sea, lo mismo voy a recibir, ¿no? La misma gratitud, y la misma, ahora sí que bondad de la vida. Ok, muy bien. Perfecto. Ahí está el lema de vida, ahí está el lema de vida, ocúpate, no preocúpate. Muy bien. Raquel, muchas gracias, sabemos que tienes el tiempo gracias. Muy, muy, muy apretado. me da fe en este, ahorita vas a tener pláticas, y bueno, pues es lo bueno de estar ocupada, y tener tanto trabajo, pero te agradecemos mucho tu, tu aportación el día de hoy, y nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, me va a encantar, les agradezco este espacio, la verdad, lo disfruto mucho, se me pasa de volada, no puedo creer que ya, ya llevamos, este, vamos para cuarenta y tantos minutos hablando, y la verdad es que ha sido un placer, gracias Leo, gracias Maro, y pues gracias a todos, y nos vemos el próximo miércoles, y nos escriben también, gracias, cuáles son sus preocupaciones, y las cosas que quieran que trabajemos, en relación a su bienestar, individual, de pareja, familiar, aquí estamos. Claro que sí, muchas gracias Raquel, que tengas bonito día, que estamos en contacto, gracias, bye bye, bye bye, pues ahí está señoras, señores, Raquel, Raquel Kaplan, que tiene que seguir chandeando, Leo se me fue, Lito, la despedida no era para ti, no, 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 se fue, no sé, ya también salió Raquel, híjole, lamentable, no me puedes pedir de ella, pero bueno, te dejo saludos, te dejo saludos, muy interesante, todo lo que ella platicaba, en un principio, digo, este, muy, yo creo que toda la gente que ponga, este programa, y lo comparta, yo creo que va a encontrar algún, alguna solución, con todo lo que nos dijo, aquí a Raquel, algún consejo que él pueda hacer funcionar, con esto de las clases, con esto de las clases, que ha sido un tema, de hace dos semanas, que sí puedo, que no puedo, que no aprendo, que sí aprendo, que se me complica, que no, que dónde le pico, que por allá, que por acá, que la tele, que no está, o sea, hombre, tranquilos, ocupen. Oye, ya no nos dijo Raquel, sus redes, pero, está como Raquel Kaplan, así, el apellido es con K, Kaplan, como suena, Kaplan, toda la gente que sea interesada, por supuesto, siga a Raquel, y, pues, estén pendientes, porque ella tiene muchas pláticas, eh, yo estuve la otra vez, viendo ahí, su, su perfil de Facebook, y, y como te decía, ahorita, sale de aquí, y entra otra plática, y otro Zoom, y da terapias, y luego se salen, los diplomados, y luego se sale, y anda, no muy ocupada, entonces, pero, por supuesto, que tiene un espacio para ustedes, cualquier cosa, cualquier pregunta, métanse ahí al Facebook, Raquel Kaplan, y, por supuesto, que les va a orientar. Mi querido Lito, pues, nosotros tenemos todavía un tema más, mi hermano, porque te decía de esto, de los científicos, que, eh, detectan, una enorme fuente de ondas gravitacionales. Así es. Las ondas gravitacionales detectadas, desarrollaron, según los científicos, una energía similar, a la de ocho masas solares. Wow. Fíjate, no más, señor del arte, no una, no dos, no dos, ocho, o tres, no tres, ocho, ocho masas solares. Dicen, los científicos, que esto se parece mucho, a un chasquido, que, es lo que normalmente, se detecta. Están hablando, de cómo detectan los sonidos, y cómo detectan los sonidos en el universo. Entonces, imagínate, pues, las pléyades, imagínate, las distancias que lo hemos platicado, en el espacio, pues, son de millones de años luz, y de repente, eh, este, este detecto, de, 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 la gravitación, perdón, me queda así como decirlo, esta detección, no este detecto, ahí, inventé un nuevo aparato, esta detección, esta detección, exactamente, dicen que lo, que lo que hacen, es como oigo un chasquidito, sí, oye mi chasquido, sí, ahí se escucha, un chasquido, en el universo, señor del arte, estás viendo la mosca, mi hermano, que te está rondando, sí, me está, me está rondando, está rondando su pilote, cuernos, amigo ahí, Atila, 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 sí, casa, la casa, pasa de la, no, es que quizá de dónde se metió, pero es de esa mosca panteonera, que mira, Atila, de las que quieren, de las que te quieren picar, o de las, o de las que son fosforescentes, o de las que son fosforescentes, me molesta, me molesta, pero bueno, es como un chasquido, un chasquido, señor del arte, que es lo que normalmente se detecta, es lo que dice, precisamente, el miembro de Virgo Nelson Christensen, quien es investigador del Centro Nacional Francés, de Investigación Científica, y platican que estas ondas gravitacionales, detectadas, desarrollaron, según los científicos, como te decía, una energía similar, a la de ocho, masas solares, una onda gravitacional, pues es una onda invisible, que se desplaza a la velocidad de la luz, recordemos la velocidad de la luz, en el dólar de 300 mil kilómetros por segundo, entonces, imagínate, no se ve, es invisible, pero, pero la onda es fuerte, ¿no? Es lo que te decía, imagínate, la fuerza de esta onda, que es como ocho soles, para que nos entendamos, lo que genera ocho soles, entonces, Albert Einstein, que quiero hacer esta elección, pues él postuló, la existencia en 1915, como parte de la teoría de la relatividad general, pero el fenómeno, solo se detectó, experiencialmente, o sea, que la gente que lo puedo, percibir, en vida, fue hasta el 2015, o sea, era una teoría de Einstein, pero se va, realmente, a darle la luz, a tener este experimento en vida, hasta el 2015, a través de este sistema, que se llama LIGO, son difíciles de detectar, tanto LIGO como VIRGO, son estos dos equipos, señor del arte, que fueron creados, específicamente, para esto, para el hallazgo, que bueno, te digo, que fue comunicado, el día de ayer, precisamente, y dicen que la señal, se detectó, por primera vez, desde el 21 de mayo del 2019, cuando LIGO, que está operado, pues, por the National Science Foundation, en Estados Unidos, y por VIRGO, en Italia, que fue catalogado, pues, como el GW 190 521, que se asemeja, a unos cuatro movimientos cortos, y es de duración, extremadamente breve, dicen que es, de menos de una décima de segundo, y esto, lo que indica, según los investigadores, es que esta fuerza gravitacional, fue generada, por una fuente, que se encuentra, aproximadamente, a 5 gigaspacers, de distancia, cuando el universo, tenía aproximadamente, la mitad, de la edad, que tiene, el día de hoy, lo que lo convierte, en una de las más distantes, detectadas, hasta el día de hoy, el gigaparsec, pues, es una medida, astronómica, que equivale, aproximadamente, a 3.260 millones, de años luz, recordemos, que los años luz, señor del arte, se mide la distancia, si la pudieses, recorrer, a la velocidad de la luz, es decir, a 300 mil kilómetros, por segundo, entonces, pues, es una velocidad, impresionante, imagínate, 3.260 millones, millones de años luz, eso es, un gigaparsec, gigaparsec, esa es la medida, grábate la lit, porque luego, te voy a hacer un estudio, y bueno, gigaparsec, ya quedó, ya quedó, ya quedó, gigaparsec, gigaparsec, entonces, bueno, dicen que casi todas las señales, de ondas gravitacionales, confirmadas hasta la fecha, provienen de una fusión binaria, ya sea, entre dos agujeros negros, o entre dos estrellas neutrones, en este caso, actuales científicos creen, que, pues, están ante la fusión, más grande, entre dos agujeros negros, con masas de 85, y 66 veces, la masa del sol, de nuestro sol, el sol que conocemos, imagínate, hasta, entre 85 y 66 veces, el tamaño de nuestro sol, esa es la fuerza gravitacional, que generó, esta detección, de sonido, que viene, a muchísimos, miles, de años, luz, mi querido Lito, y es un, un descubrimiento extraordinario, para la ciencia, cuando nosotros lo platicamos, para la gente común, y corriente, como tú, como yo, señor del arte, pues si es así, como que, ah, pero, la distancia, a lo mejor, si la pudiéramos, entender, la verdad, es que viene, pues desde más lejos, de donde luego, te mandan Lito, cuando andas manejando, allá en las calles, de Estapalapa, para que me entiendas, no, es que son distancias, que la verdad, no podemos dimensionar nosotros, no, o sea, es un tema, es un tema, que la verdad, solamente los expertos, y ni siquiera los que están, dentro de la NASA, o aquellos que son especialistas, en el tema, pues pueden dimensionar, esta distancia, no, porque no, yo me imagino, que no han viajado, a tanto, a tanto, no, solamente los satélites, y demás, y bueno, como que este tipo, de este, de artefactos espaciales, satélites espaciales, y demás, que han viajado, pero, como seres humanos, yo creo que no dimensionamos, cuánto es esta cantidad, de millones de años luz, de distancia, de todo este tipo de cosas, está muy canijo, pero, esto nos da, nos da como pauta, a cada uno de nosotros, como seres humanos, y como personas, normales, comunes, nos da la dimensión, de lo, de lo que es tan, de lo, de lo grande, de lo grande, o de lo inmenso, que es el universo, vaya, y que nosotros solamente, somos una pizquitita, una pizquitita ahí, o sea, nosotros somos ahí, ahí nos pusieron, brinco ahí, ahí está la tierra, ¿no? ¿Por qué no? Exactamente. Así, así tal cual. Muchos, muchos, bueno, deja la tierra, nuestro sistema solar, ¿no? Sí, exactamente. Nuestro sistema solar, es un plantito ahí, en el universo. Sí, ahí está. Y muchos, en el tema religioso, sí, no, en el tema religioso, muchos dirán, es que Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y por eso estás, y otros en el tema científico dirán, es que esto se adaptó precisamente para que nosotros pudiéramos tener vida, y poder crecer de esta manera, por la orientación del Big Bang, y todo, o sea, son muchas teorías, pero en realidad es que, algo, algo nos puso aquí, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y es lo que podemos hacer. Tenemos las... Algo nos puso aquí, hablas de la pandemia, porque en la mañana escuchaba, mejor dicho, leía un meme, en el que comentaban algo así, como que cuando pienses que no puedes hacer algo, cuando pienses que no eres capaz de hacer algo, acuérdate del huevón, acuérdate del huevón que se comió un murciélago, y que hizo que todo el planeta cambiara, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. Ajustes. Claro, se puede. ¿Tú qué pudieses hacer, Viquero Marito? Si tuvieras la capacidad de... Así por cambiar la humanidad, no me gustaría hacerlo para mal. Bueno, es que también si nos metemos en esa onda, habrá quien diga metafísicamente que, es tan importante el bien como el mal, ¿no? Y lo digo en alusión a esto, habrá quien diga, que era muy necesario que viviéramos esto de la pandemia, para que tengamos conciencia de lo que viene, señor Dolarte, porque si no entendemos de esta manera, pues yo creo que no podemos estar preparados. Pero me gustaría cambiar, si pudiera, me gustaría cambiar la vida de muchas personas, pero para bien, por supuesto, ¿no? no sé cómo, no sé si con la tecnología, no sé si, si con tu granito de arena, como tú dices, todos los días siendo positivo, etcétera. Yo creo mucho en lo que decía hace ratito Raquel, que bueno, hay que empezar con, con, con nuestro entorno inmediato, ¿no? Digo, ahorita no nos podemos preocupar por el momento, por lo pronto, en querer cambiar toda la eventualidad que estamos viviendo, tienen que tomar su curso, pero sí, somos responsables de cómo lo tomamos, de cómo respondemos a ello, y, y también de cómo movemos a nuestra gente, ¿no? Porque también somos responsables de nuestra gente. Si tu gente te está viendo a todo cabizbajo, a todo sacado de onda, y como decía Raquel, este, no te bañas, este, no le echas ganas, te das por vencir, etcétera, pues te va a regresar más de lo mismo la vida, hermano, ¿no? Exacto. Pero si no. Por eso siempre hay que tener actitud positiva, bañado, peinado, peluqueado. Sí, por lo menos bañadito, por si falleces, pues este, que, que no digan, ah, cabrón, este cuate tenía mucho tiempo sin bañarse, ¿no? Sí, no, 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 la verdad es que sí tienen que bañarse, o sea, sí, lo del peluqueado, pues ya depende de cada quien, pero, este, pues peínate, no, mi chavo, peínate, peínate, porque hay muchas cosas. Ponte gelecito, que sea, ¿no? Así como tú también. Échate ahí limón, échate limón. Tomás trae ahí una colita parecida a la tuya, ¿eh? Nada más que ella la trae. Ah, ya la, ya lo veré, ya lo conoceré al Tomás. Claro, cuando lo vea. Córtate el cabello. Yo creo que el Tomás. No tanto como el Greñas. O sea, como que hasta ahí se ve el cabello como a la, como del, media espalda tal vez. Es que ya ves que lo tiene chino, entonces, pues, no, o sea, se le está haciendo, pero así. Como, como el, el mito, ¿no? Como mafalda. No, pero sí lo tiene largo, lo tiene como a la mitad de la espalda. Y bueno, obviamente estiras el chino, y pues le llega. El piso. A la, a la, no, a la, a la, a la espalda baja, por decirlo así, ¿no? Pero pues, es que como lo tiene chino, pues no se le ve. Pero pues, quién sabe, quién sabe yo, la verdad, no sé, el chiquilín es el que lo vi con el cabello medio largo, creo que ya se lo cortó, le mandamos un saludo al chiquilín. Pero pues bueno, ese muchacho le gusta el punk y demás. Pues muy bien, así están las cosas, mi querido. Vámonos ya. Se nos gastó el tiempo. Dice don Tomasín que vámonos a pa, vámonos a comer. Oigan, me preguntan, me preguntaron otra vez, ¿y qué onda con, con Ayeli? Sí, Nayeli ya no va a tener la sección de, de soltando el hervor, precisamente por estos ajustes que estamos haciendo, en el que bueno, ya va a estar Raquel con nosotros, los miércoles, Katy va a estar con nosotros los jueves, los lunes tenemos entrevistas. Los famosos. Exacto, entonces estamos haciendo ajustes ahí, precisamente el programa, pero Nayeli sigue, por supuesto, colaborando. No, hay que decir la verdad, mi querido Marito, hay que decir la verdad, le llegó un contrato de Masterchef, ya se va a ir para allá. Oigan, sí, exactamente, le llegó un contrato más bien de la fonda, de la esquina de su casa, y ya va a ir a tener allá en la esquina de su casa, ¿no? No, le va a ir súper bien, muy bien, mi querida Nayeli, ¿no? Muy bien. No, siempre crechendo. El otro día me la topé, iba en su, ese motorizado, muy bien, muy bien. ¿Qué es ese? Sí. ¿Qué es ese? Es como un diablo, es como un diablito motorizado. ¿En serio? Sí, no sé cómo, ¿cómo se llama? Pues sí, no sé, pero como un diablito motorizado, sí. Tal cual, así. Es que tiene otro nombre, Schroeder, Schroeder, ¿sí cómo se llama? Creo que es Schroeder, sí. Y ahí va ahí. Sí, creo que es Schroeder. Y ahí va. Ahí va, ahí va. Ni te pela, ¿eh? La quito. Vámonos. Pero bueno, no, la verdad es que, sí, ahí está, y qué bueno, bien por Nay, bien por Nay. Qué bueno. Muy bien, mi teolito. Vámonos. Vámonos, mi hermano. Con esta buena música. Nos vamos, mañana nos vemos aquí en su programa, Los Sobrevivientes. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada, dependiendo la hora que ustedes estén viendo este programa. Gracias, Marito, por la información. Gracias a Raquel, le mandamos un fuerte abrazo y también un aplauso y le mandamos la patadita de la buena zona porque en eso con nosotros. Mi nombre es Leo Dolarte. Adiós, Tomás. Adiós a todos. Adiós. Bye, bye.